Partimos temprano un mundo desconocido Te volviste a dormir, yo acariciaba tu pelo Despertamos confusos más allá del silencio En un sueño de óxido y faros perdidos Como lobos marinos entre la corriente Caímos al límite de un desierto baldío Caminamos glaciares sobre ríos eternos Y trazamos los planes hacia el infinito Corrimos senderos hacia el pico más alto Te dije volvamos, es muy peligroso Perderse no sería tan malo pensamos Pero volver y contarlo será maravilloso Nos enamoramos después de millones de años En medio de energía de pingüinos salvajes Te dije por siempre me quedo a tu lado Venga lo que venga, pase lo que pase Oh 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 Serpiente de fuego en un barco cargado de presente y futuro Nos quitamos los guantes y retamos al viento Descendimos a lo más profundo del mundo Donde nace la luz más intensa del bosque Y bebimos del brebaje de lo desconocido En un sueño de azules y campos perdidos Y al regresar el mismo decorado Pero con un guión totalmente distinto Las mismas caras, los mismos caminos Ahora todo es igual, pero nada es lo mismo Nada es lo mismo, pero nada es lo mismo Como paz de igual, pero todo es distinto Pero nada es lo mismo, como paz de igual Pero nada es lo mismo, como paz de igual Pero nada es lo mismo, pero nada es lo mismo Como paz de igual, pero todo es distinto Pero nada es lo mismo, como paz de igual Como paz de igual, pero nada es lo mismo Pero nada es lo mismo, pero nada es lo mismo Pero nada es lo mismo, como paz de igual No sé la luz, no me hagas ni la luz, no me hagas ni la luz No me hagas ni la luz No me hagas ni la luz